Hola, soy Barista Mario. Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy quiero contarles sobre uno de mis emprendimientos que se llama Caffering. Caffering fue la primera estación de café móvil en Guayaquil. La empecé en el 2015 y hoy por hoy hemos tenido decenas, por no decir, centenas de clientes. Les explico qué es Caffering y cuál es la meta de Caffering. Caffering es una estación de café de especialidad para todo tipo de eventos. Esta idea la había visto yo en otros países y yo sentía que faltaba un buen café acá en una reunión, en un congreso, en un matrimonio. La idea original de Caffering en realidad era para hacer una estación de café en matrimonios. Pero poco a poco fue evolucionando, me buscaron empresas, congresos, charlas, bautizos. Y al final, hoy por hoy, tenemos matrimonios, pero creo que es la categoría que menos eventos hacemos. ¿Cuál es mi meta con Caffering? Mi meta con Caffering es tener café rico en todos los tipos de eventos que puedan existir. Así como vas a una fiesta infantil, ya hay canguil, guernizado. Quiero que haya una estación de café. Si vas a un congreso, en vez de tener ese café malo, el café soluble, no tan rico, quiero que haya un café de especialidad y quiero que sea ese diferenciador de un evento de bastante calidad y que la gente salga feliz. Porque no todos siempre pueden comer algo o quieren tomar bebidas alcohólicas, sino más bien quieren algo energizante que los despierte y que los mantenga felices en un evento. Por eso quiero que Caffering estén todos los tipos de eventos que puedan existir. Este es el último evento que tuvimos en Caffering. Caffering fue junto a la Embajada de Estados Unidos y la empresa de Brewer Coffee. Tuvimos tres estaciones de café. Ahí estuvo el embajador, la alcaldesa, y bueno, servimos bastante café y salimos súper felices y contentos. Y bueno, esto es lo que hacemos en Caffering. Ahí estuve haciendo capuchinos, rompí protocolo y me metí a la estación de café. Y bueno, salieron bastante café de las tres estaciones que teníamos. Y todo el mundo disfrutó el cafecito y también los postres y la comida que sirvieron. Bueno, espero que hayan disfrutado este video. Los invito a que nos sigan en estas redes sociales de Caffering, del Instituto de UMA. Y si les gustó este video, por favor, compártanlo, síganlo si quieren aprender más del fabuloso mundo del café. Tenemos un curso presencial en la ciudad de Guayaquil y un curso online que puede ser visto en cualquier parte del mundo. Así que nos vemos en el próximo video y recuerda que el mejor café es el que más te gusta.